¿Qué veis? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a un vídeo más para el canal, aquí estamos, aquí estamos con la noticia, con la notita del día en el fútbol femenil, y es que Scarlett Camberos es nueva jugadora de la América, ya la presentaron de manera oficial, bueno, la presentación no, pero el anuncio ya está hecho, lo hicieron saber a través de sus redes sociales, de hecho les voy a compartir aquí muy rápidamente la pantalla para que vean cómo está la situación, un vídeo muy muy cortito, y bueno, vean aquí, ¿no? Vamos a proyectar, perdón, todavía no desproyecto, pero ya está armada la situación, y Scarlett Camberos es nueva jugadora de las Águilas de la América, de hecho, déjenme por aquí poner un poco del vídeo, ¿no? Ahí lo estamos viendo, vean. Ahí está, muchachos, ahí está, como lo podemos ver, Scarlett Camberos es nueva jugadora de las Águilas de la América, ya es completamente oficial, incluso vamos a ponerle aquí Scarlett, vamos a buscar, muy rápido, vamos a buscar Scarlett, Scarlett Camberos, vean aquí ya está, o sea, ya, ya es oficial, el equipo americanista, trae de regreso a Scarlett Camberos, luego de que pues tuviera también pasado americanista, pero se fue por situaciones poco complicadas ahí, ¿no? De ciberacoso, de acoso digital, es bien sabido por todos, tuvo que emigrar en el 2023, y bueno, pues lo que son las cosas, ahora está de regreso con las Águilas de la América. ¿Qué opinan al respecto, muchachos? Pero ya es completamente oficial, Scarlett Camberos es nueva jugadora de las Águilas de la América, con esto, pues vamos a ver qué le, qué genera el equipo americanista, vamos a ver cómo le va a Ángel Villacampa en este Apertura 2024, Scarlett Camberos es nueva jugadora de las Águilas de la América, y tendrá una segunda etapa con las de Coapa, ya veremos para qué les alcanza. ¿Qué opinan al respecto de esta noticia, de este hecho del regreso de Scarlett Camberos, aficionados americanistas? Quiero leerlos en los comentarios. Nos vemos en la próxima, deja tu like, suscríbete al canal, comenta y comparte nuestro contenido, nos ayudas bastante, espero que te haya servido este video, espero que te esté gustando, si fue así, pues déjanos tu manita arriba, y eso es muy gratificante para nosotros como creatores de contenido. Nos vemos en la próxima, muchachos, somos Deportes en 30, bye bye, vámonos.